En algún lugar, algo increíble está esperando a ser descubierto. Carl Sagan. Un nuevo año y nuevos retos que nos esperan en este 2021. Samsung y lo que vendrá o no vendrá en el Galaxy S21. Harmony OS. ¿Está Huawei construyendo el nuevo Android? Bayo, de vuelta al mundo. Los detalles de la marca más prestigiosa de laptops. No, no lo es. Qualcomm y el 5G para las masas. Cambios en la máquina de procesadores. Te contaré todo lo que ocurrió con el primer teléfono gaming que probé en la vida. ¿Qué tal me fue con el Red Magic 5S? Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a esta sesión de Metadata, la edición 101. Feliz año 2021 para todos los que están escuchando. Gracias por haber, aunque sea descargado, alguno de los episodios resumen del 2020. Soy Jesús Bellis, te acompaño nuevamente este año, también haciendo lo que nos gusta escuchar. Algo de tecnología rica, dura y positiva para este 2021 que huele a nuevo, que nos desafía y que tiene varias sorpresas todavía. Hay mucho calendario por repasar, estamos muy cerca del CES. Pero no quería empezar la edición sin, primero, agradecer tu audiencia. Gracias por hacer que Metadata se mantenga vigente, por haber pedido también la vuelta de los episodios, por estar pendiente de las publicaciones. Gracias, reitero, por haber descargado el episodio y decir que fue una locura. Y gracias también a todos los que participaron de esa locura colectiva, que en verdad dejaron tremenda estampa de quiénes son y de lo que son capaces de hacer. A todos ellos me abrazo, a la lejanía, que todavía no podemos juntarnos, pero en esta edición 101 vamos a estar un poco más tranquis. No vamos a irnos en estas locuras de 5 horas y media, ni mucho menos. Al contrario, hay varios cambios, varios retos también. Los iremos desmenuzando, vamos a hablar de Samsung y lo que posiblemente nos venga en el Samsung Galaxy S21. Y vamos a hablar seguramente un poco de los Galaxy Buds Pro, a ver si nos animamos un poquito. Vamos a hablar también de Harmony OS y esta interesante jugada de Huawei para convertir a su software bandera en una opción para más marcas. Vamos a hablar de Bayo, no de Roberto Bayo, no, vamos a hablar de las laptops que alguna vez hizo Sony y que se mantuvieron durante mucho tiempo como estándar. Y pues ahora parece que regresan por la senda del triunfo, pero ya lo de la mano de Sony, ya te iré contando. Vamos a hablar de Qualcomm y vamos a hablar también de los giros que esta marca ha dado, porque no dejan de llegar noticias de la compañía californiana que acaba de presentar la nueva serie 480 Snapdragon dirigida a gama de entrada con 5G. Agárrate, porque este 2021 tendremos teléfonos baratos con 5G. Y hablando de teléfonos baratos, pues voy a hablar también acerca de un teléfono que he venido probando en el último mes, el Red Magic 5S. ¿Qué tal es la experiencia gaming en un teléfono pensado justamente para el gaming? Pues bien, sácame de snack nomás. Si te sobró pago el año nuevo, chancho, lo que quieras. Igual se viene medianamente largo. Así es el primer episodio del 2021 de Metadata. Pues vaya que será un 2021 desafiante para todos nosotros. Tenemos varios eventos programados ya, y los primeros pues son el CES en Las Vegas. Qué loco, ¿no? Decir en Las Vegas cuando no va a ser en Las Vegas. Aunque sí, parte va a ser en Las Vegas, pero usualmente pues las marcas van a estar en otros lugares del mundo, en otras ciudades, Estados Unidos. Y también tenemos el evento de Samsung en donde presentarían el S21. Vamos a llegar a ese punto todavía. Tranquilo, se va cosiendo la red para ir contándote de eso. ¿Por qué los retos? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque el año pasado, en medio de toda la coyuntura que hemos vivido y que seguimos viviendo por el tema de la cuarentena, el confinamiento, el acceso a información y coronavirus, pues nos hemos amoldado en el episodio de Hacienda Conversada con Carlos Santengracia sobre ese tema, y hemos visto cómo nuestras actividades han cambiado a lo largo de este 2020. Y pues este 2021 es un poco eso, ¿no? Ya no es adaptarte a una condición que ha cambiado tu rutina, sino es establecer un nuevo estándar sobre esa rutina. Y ahora que tenemos un CES virtual, el primero que nos toca vivir de manera semipresencial, ni siquiera semipresencial de manera virtual, pues va a ser muy distinto porque si bien uno puede pensar que va a ser menos intenso, yo creo que va a ser al contrario. Hoy, con todos los periodistas de una casa, ya cubriendo un evento y acreditados con contacto directo con un montón de personas que están anunciando o que están metidas en el CES, pues también es desafiante porque ahora no se trata de que yo cubra nomás o que vaya con Alberto Nishiyama a Las Vegas, ¿no? Ahora estamos los cuatro de News Geek ya inscritos y registrados para la feria y empezar a trabajar contenido cada uno. O sea, es como que cada uno vaya a Las Vegas. Y es desafiante, pues, porque al final de cuentas la mayor cantidad de información va a ayudar también a que todo esto empiece a germinar. Ya están llegando notas de prensa, ya están llegando embargos, ya están llegando marcas que yo nunca había escuchado, una holandesa, una polinesia, otra escandinava, que van diciendo, oye, tengo esto, quiero lanzar esto, quiero juntarme contigo en una videollamada para contarte acerca de esto, te voy a mandar la nota de prensa, te voy a mandar el producto para que lo pruebes. O sea, la logística ya está en movimiento y va a desafiarnos también en el sentido de qué tanto podemos digerir esa información y contártela, porque es mucha la que se va a producir. Piensa que ahora hay más periodistas que están en su casa cubriendo de entre el 11 y el 14 de enero todas estas incidencias y pues que también tienen que generar video, tomar fotografías. O sea, no vamos a probar un producto y seguramente todos vamos a publicar las mismas fotos de la nota de prensa. ¿Y cuál va a ser el valor agregado? ¿Cuál va a ser ahí el diferencial de un medio de comunicación? ¿Qué me va a ser distinto a Firewire, a 1.0, a Paréntesis, a Canaltech en Brasil, o a Birch o Sinet, iba a decir Sinet en español pero cerraron el año pasado, o en verdad cualquier medio de comunicación? ¿Qué me va a ser distinto si todos tenemos acceso a realmente lo mismo? Ahí va a ser un poco también la guerra encarnizada en el tema de prensa por conseguir información en un CIES atípico, que bueno, que afortunadamente nos ha tomado con otro semblante cuando nos enteramos que no iba a pasar pues nos fuimos al suelo todos. Es más, te invito a ver las historias que estamos colgando todos los que en algún momento hemos ido diciendo cómo extrañamos Siria, en este momento estábamos yendo, 5 de diciembre que estoy grabando esto aquí en mi casa a las 8 y cuarto digo, y hasta ahora debería estar en CIES o alistando maletas por lo menos. O sea, o debí llegar ayer, o que ya debería estar pues jalando las compras que hice en el hotel, al cuarto, todo lonsal, ¿no? Es raro, es que nos sorprenda un evento tan importante, tan lejos y metidos en nuestra casa. Me hace acordar las veces que yo no iba, año 2011, 2012, y estaba muy metido y enterado en estas cosas y decía, algún día Ireal CIES. Ocho años después, siete años después, digo, bueno, ya fui y ahora ya no voy a ir de nuevo. ¿Qué ha cambiado? ¿Va a cambiar mi manera de enfrentar la información? ¿Va a cambiar la manera en que la información llega o se dosifique? Pues lo dudo mucho, porque igual yo le ponía empeño cuando no iba, igual estaba muy pendiente de las publicaciones de todo el mundo cuando yo no asistía. Y eso no va a cambiar tampoco, voy a estar muy metido también. Pero es raro, no deja de ser raro el hecho de que tengamos un evento tan importante y estemos sentados en nuestras casas en una silla gamer. Dicho sepas, os compré una silla gamer y ahora estoy cómodamente sentado grabando esto. Y seguramente estás escuchando un audio distinto porque también hay nuevo equipo para Metadata. Ya te iré contando de a pocos, pero asumo que mi editor debe estar mucho más tranquilo, que ya no grabo con un micrófono USB, que reservo para mis viajes, que ya es el micrófono que me va a acompañar a mis viajes ya está decidido, y este de acá se queda en casa. Pero reitero, no deja de ser extraño. Ahora, después de este evento tenemos el de Samsung. Posiblemente en marzo o en febrero tengamos la conferencia de Huawei que nos va a contar acerca del 5G. Porque no creo que se esperen año y medio para contar la novedad del 5G, porque ya la conferencia previa fue en Barcelona el año pasado, el 2020. En el momento que cancelaron el Mobile World Congress, pues Huawei siguió adelante e hizo su evento hablando esto del 8 más 1 más N. ¿Te acuerdas? Y pues a un mes luego lanzaron el P40 a través de un evento virtual desde París. Y yo creo que también se va a calendarizar igual, sobre todo porque Samsung está acelerando. Si te has dado cuenta, el hecho de poner un evento el 14 de enero para presentar un teléfono es acelerar las cosas. Hay algo que está empujando a Samsung a hacer esto. Vamos a ver qué es. Pero es muy loco y es muy raro como ya nos agarra el CES encima con tanto bombardeo informativo. Luego, pues iremos viendo seguramente lo que vaya a decidir Google sobre Google I.O. este año. Recordemos que el año pasado lo cancelaron en tema, bueno, completamente, porque lo mandaron a virtual y tampoco fue en virtual. Lo cancelaron y comenzaron a lanzar eventos por separado para contarle a desarrolladores cuáles eran las novedades en Android 11 y todo lo demás. Esperamos Android 12. No sabemos si de repente esto esté retrasado justamente por la pandemia, pero las licencias temporales que los empleados de Google están teniendo ahora para ingresar al Google Plex, pues me imagino que han impactado también en la manera en que se viene desarrollando Android 12 o Android S. Qué loco, Android S. ¿Te imaginas? Tú que usaste Froyo en algún momento, que estabas en la F y estamos en la S. Qué rápido ha pasado la vida. Y pues en ese punto habrá seguramente un gran impacto por digerir también. ¿Qué va a pasar con Apple? Pues Apple seguramente irá manejando también sus fechas y presentando un nuevo catálogo entre febrero y marzo. Ya van a cumplir dos años con el servicio de Apple TV Plus y seguramente irán añadiendo algunas cuantas cosas. Acabo de ver Morning Show, tremenda serie y me imagino que van a empezar a invertir varias balas en este tipo de productos. Fitness Plus ya está funcionando en distintos lugares del mundo. Vale ir pensando seguramente en esta nueva división de servicios y empujándolo un poco, sobre todo porque las noticias del auto eléctrico están muy lejos y los teléfonos plegables siguen en producción. Hace no sé en qué capítulo de Metadata mencionaba que Apple le había metido medio millardo de dólares a la división de investigación de Corning, la encargada de Gorilla Glass, para hacer justamente un vidrio que se pueda doblar. Más allá del UTG o el Ultra Thing Glass que tiene Samsung para sus tablets o para sus teléfonos plegables que son tan grandes que presión de tablet. Pero parece que pues la investigación ya está tomando cuerpo y dos años después de tanta plata seguramente Corning nos va a sorprender con algún tipo de proyección. Motorola viene adelantando también parte del catálogo. Ya se van a anunciar seguramente los G Power 20 y G Play 20 que ya han sido filtrados casi a propósito en verdad, pero que nos han mostrado un poco los componentes y la dirección de la gama media y la gama de entrada que este año tendrá y perfilará. El tema del enrollable LG pues no tenemos ningún rastro, vamos a ver seguramente a lo largo de este año qué es lo que vayan a anunciar y si finalmente será cierto que ya liquidaron la línea G y a evolucionar el Velvet o el Win tendrá una segunda parte. No hay tantas sospechas. Esperamos también el OnePlus 9 que está empezando a aparecer en renders también y que está empezando a jalar el ojo y el P50 de Huawei pues que siempre es importante de ver. Además de la evolución natural del Mi 11 que ya apareció a finales de diciembre de Xiaomi y que posiblemente empiece a llegar a la región después de un evento global anunciado a finales de enero, inicios de febrero. Vamos a ver cómo será la agenda. Igual me encantaría conversar con gente de Xiaomi, Huawei, Samsung y Motorola para conocer las novedades para este año. A ver si de repente lo agendamos. La próxima semana de hecho estoy agendando una reunión para conversar con gente de Afin, que es la Asociación de Fomento y la Infraestructura Nacional aquí en Perú, para que nos cuenten cómo van los planes del 5G y a ver qué novedades tenemos. Pero eso viene en la siguiente edición. Por lo pronto, este año, el 2021, se nos plantean varios retos. Un reto en el tema teleeducativo, en el tema del teletrabajo, en el tema de cómo mejorar la conectividad, en el tema de ya no pensar en una situación de emergencia, sino pensar con un nuevo estándar, cómo cubrir eventos que se nos vienen muchos encima. Hay una calendarización que se está volviendo muy salvaje. Mobile World Congress va para junio. Tenemos seguramente el World Developer Conference de Apple para junio. Vamos a ver qué decide Google. Estamos a la expectativa. Vamos a ver qué decide Huawei sobre sus movimientos. Vamos a ver qué va a ser Honor ahora que ya es independiente de Huawei y que ya vendió su división. Hay fuertes rumores, y voy a tomar agua antes de contártelos. Hay fuertes rumores, y esto lo voy a decir sin confirmar al 100%, pero con un alto grado de confirmación, que Honor ya está empezando a generar operaciones en Perú y que Honor ya podría empezar a vender dispositivos muy pronto. No puedo contar nada más, pero he sabido de muy buena fuente que Honor ya está moviendo varias cosas en Perú y que posiblemente sea una división ex-Huawei que maneje mucho el tema del mercado de teléfonos. Lo que a mí me parece correcto y bien, porque es un equipo que conoce el mercado local, que ya tiene un producto y que ya no tiene la limitación de un teléfono vetado sin Google. O sea, por ese lado, pues yo creo que va a haber un potencial directo. Y me parece muy inteligente también el hecho de que le dejen a Huawei la responsabilidad del mercado IoT. En el 2019 se los dije en el episodio resumen de Huawei, que Huawei debía apuntar IoT. Pero claro, como no me escuchan, y ahora sí se dieron cuenta que es verdad, pues ya está. Entonces está bien, yo creo que ahí viene un poco la intención también de Huawei de meterse en un mercado IoT. Está bien, y dejar a Honor el mercado de teléfonos. El rumor es muy fuerte, más fuerte incluso que Realme. Que Realme, en verdad, se ha tirado un poco para atrás, no lo veo muy activa. Vivo está en Chile, muy fuerte. Oppo está rascando en Colombia. En México ya llegó OnePlus. O sea, BKK está pisando fuerte también. Así que vamos a ver hasta qué punto este mega conglomerado de marcas chinas va a empezar a meter la mano a este lado. Y pues, igual, el 2022 seguramente seguiremos hablando de lo mismo. Muy bien, hablemos de Samsung. Y me emociona hablar de Samsung por un tema, porque es la primera marca grande que presenta el catálogo más atrevido. ¿Qué vamos a ver? Pues no tengo ni idea. Y es cierto porque hasta la grabación de esto no he tenido ningún acercamiento con la marca para que me cuente qué hay, qué asumo que va a haber. Ojo, Samsung, por si acaso estoy grabando esto el 5 de enero a las 8 y 24 de la noche. No tengo ni idea realmente qué es lo que van a presentar. Así que, así, lo juro ante Dios, que no tengo ni idea qué van a presentar. No he tenido contacto con la firma en el momento en que estoy haciendo esta edición de Metadata. Así que, lo que van a escuchar es Albur. ¿Ok? Seguramente en los siguientes días o a lo largo de la semana en que escuches el podcast ya me estaré enterando de lo que haya y seguramente no diré absolutamente nada hasta el día en que se presente. Por lo tanto, este umbral extraño de oportunidad me deja la opción de patear al arco sin red y saber hasta qué parte llega la pelota en la tribuna. Y pues, mi apuesta es la siguiente. Hay tres teléfonos Galaxy A que están ya casi, casi cobrando color dorado en la parte del pan. Hablamos de la 32, de la 52 y de la 72. Los tres con 5G y los tres con evoluciones interesantes también respecto a los hermanos previos, que por cierto, exitosos fueron. Y van a mantener seguramente algunas cuantas medidas, pero los tres van a llegar seguramente con 5G. Mientras abro News Geek para refrescar la memoria de saber qué trae la 32 5G, porque hice la nota antes de irme a vacaciones, vamos a ver, la gama media, acá está. Listo. En el caso de la 32, cuando hice la nota antes de fin de año, ya habían pasado por certificación de FCC, de la Comisión de Comunicaciones Federal en los Estados Unidos, y vendría un sensor principal de 48 en la parte trasera. Hablamos una pantalla de 6,5 pulgadas sin noche en forma de gota y también con un acabado refractario de plástico en la parte trasera. Muy, muy, muy catálogo Samsung. Tendríamos entonces un sensor principal de 48 en el arreglo de tres lentes, no sabemos la medida de los demás, pero vendría con un cargador de 15 watts en la caja, acá si vienen, soporte para NFC y una variante con 5G, además de llevar Android 11 y One UI 3.0 como capa. En el caso de la 52, a mí me gustó mucho la 51, debo decir. Y van a ver dos modelos. Uno que lleva Snapdragon 720G, que es el modelo 4G, que ya hemos también utilizado en otros equipos que hemos probado el año pasado, como el Redmi Note 9 Pro de Xiaomi. En este caso es un procesador bastante bueno, muy competente, y que va a hacer que el A52 se despegue en rendimiento de ese Exynos que incorporó el A51. Va a ver un modelo que posiblemente lleve el Snapdragon 750G, y es justamente el procesador de gama media media alta que Qualcomm ha preparado para la conectividad 5G junto al Snapdragon 765 del año pasado. En el caso del hermano mayor, el A72, no provee el A71, pero provee el A70 y es una gama que a mí me gusta mucho. Y posiblemente también junto con los otros hermanos tenga el mismo distintivo de diseño líneas S, tipo Samsung S20 Fan Edition, más o menos. Pero en este caso posiblemente tengamos un marco de aluminio y que sea un sándwich entre vidrio y plástico. Lentes de 64 megapíxeles en la parte trasera y también conectividad 5G. Hasta el cierre de esa nota no sabíamos realmente que se iba a presentar. Los Galaxy Buds Pro también son una latente posibilidad en este evento de Samsung, porque cada vez que se presenta un gama alta se presenta un nuevo audífono. Ya ocurrió con los Galaxy Buds en el S10. Ya ocurrió también, no, no ocurrió con el Galaxy Note 10, pero ocurrió con el S20 cuando llegaron los Buds Plus. También ocurrió con el Note 20 cuando llegaron los Buds Live y ahora llegarán los Buds Pro. Y a diferencia, que de hecho ya se filtraron completamente en un video de YouTube haciendo unboxing y una reseña también, que tienen un diseño realmente raro, que hay que probarlos por encima del gusto, hay que probarlos, que tienen una remanencia algunos de Sony, que por ahí he visto, o se parecen un poco a los Bose Earbuds que acaban de salir, pero me entusiasma mucho el tema del Spatial Audio. Es esta idea en donde los Galaxy Buds Live brillaron con la cancelación de ruido. En este caso tenemos cancelación de ruido y además Ambient Sound. Y es lo que Samsung va a preparar para estos Galaxy Buds Pro, que también contarán con carga inalámbrica a través del case y podrían llegar hasta 9 horas de autonomía de acuerdo con la filtración masiva, tanto de la caja como del equipo en sí. Igual estamos a la espera de que eso ocurra. Sin embargo, la estrella va a ser definitivamente el S21. Hay un video que ha estado dando vueltas por internet acerca del S21 y todo lo que ha venido trayendo y los cambios y que la pantalla es más intensa y que los bordes son mucho más delgados y que la cámara ha ganado un poco más en el tema de HDR respecto al S20 o al propio Note 20 que usaron los mismos sensores. Pero igual, los rumores más allá de la cámara y todo esto pues están cayendo en las ausencias. Y sí, ya sabíamos que iba a pasar algo al momento de que se mencionaba el tema del iPhone sin cargador, de que alguien iba a seguir la batuta. Xiaomi ya fue muy honesta y dijo, ok, lanzamos una edición del Mi 11, uno con cargador y otro sin cargador. Tuve cual compras, el 6% de los que compraron, compraron sin cajita cargadora. O sea, por ahí empezamos mal. Pero vamos a ver, Samsung está posiblemente alentando esta idea de hacer más pequeña la caja y tampoco traerían el cargador. Ahora, esto no es novedad en algunos lugares. En el caso, por ejemplo, de Samsung ya hubo un momento en donde habían logrado hacer un acuerdo en Estados Unidos, en Norteamérica. No sé si en Canadá o en Estados Unidos, pero que habían tenido la chance de que los usuarios que querían, por ejemplo, el dongle para adaptar el audífono al puerto USB-C pues lo pidiesen de manera gratuita también. O en todo caso, los audífonos directamente. En este caso, pues, vamos a ver qué es lo que integrará Samsung o qué estrategia tendrá o acompañará a este lanzamiento del S21. Lo cierto es que ya falta muy poco para conocer esto. Lamentablemente, el rumor es muy fuerte que estos S21 llegarán sin caja cargadora y además, posiblemente, sin ranura de expansión vía microSD. Que eso es un tema que, pues, Samsung ha coqueteado mucho con eso en los últimos años en modelos un poco más caros. De hecho, en el Z Fold 2 no tenemos ranura, no tenemos ranura en el Flip. O sea, el formato está cambiando un poco. Así que seguramente en esta edición S21 tendremos esa condición. A grandes rasgos es lo que esperamos. Igual, mira, falta poco para conocer lo que vaya a traer Samsung en esta sesión. Pero eso sí, o sea, gran parte de la moraleja de estos tiempos es justamente tener cuidado con el tema de las críticas. Y en ese caso, muchos transgredieron este postulado de armonía respecto de, ok, una marca toma una decisión y si vas a ser mofa acerca de ella, piensa futuro en verdad o por lo menos coordina con el community manager antes que meta la pata y empieza a borrar los post, como todas las marcas hicieron, como suelen hacer siempre. Así que tengan un poco más de cuidado nada más. Metadata Mira que veníamos hablando de Huawei y ahora Harmony OS nos podría sorprender este 2021. Durante este último par de años, a raíz justamente del veto realizado por el futuro expresidente Donald Trump, pues Huawei tuvo que buscar varios asuntos entre el fajo de proyectos que venía postergando y uno de ellos fue Harmony OS. Harmony OS es parte un poco de esta evolución que busca cambiar las reglas de Android. Como sabes, Android es de código abierto y está amparado en una organización que prohíbe que alguien tome potestad sobre Android. Pero esto es el open source. En el caso de Android, pues básicamente Google es quien toma la rienda en esto, desarrolla las nuevas experiencias y le permite también a las marcas acceder a un programa de beneficios y partnerships para que puedan construir sus dispositivos a medida utilizando las herramientas de Google. Pues en ese margen, Huawei ha encontrado un nicho interesante con Harmony OS que básicamente está establecido en Android con MUI y que podría permitir también que corra algunas APKs que no requieran los servicios de Google. Por eso es que desarrollaron el Huawei Mobile Services. Sin embargo, para ir más allá, Huawei ha anunciado que va a ofrecer soporte para Harmony OS para todo fabricante que desee terminar o no pueda acceder a los servicios de Google en Android. ¿Qué significa esto? Que están construyendo un nuevo elemento polarizador en esta decisión respecto al software propietario y han dicho, ok, ¿no quieres trabajar con Google? Vente con nosotros. Y nosotros tenemos una cartera distinta. En este caso, lo que hace Huawei es preparar internamente a Harmony OS para funcionar con varios procesadores. Ojo, están probando Harmony OS en distintos procesadores para saber cómo adaptarlos en código para su funcionamiento correcto y sobre todo que todo esto quede en código abierto y que pueda ser accesible desde cualquier marca. Casi como una especie de Linux, pero descentralizada en términos de servicios y colocada abiertamente. Pero en este caso, evidentemente, Huawei llevará un poco liderazgo con el Huawei Mobile Services. Recordemos que ya existe Harmony OS 2.0. Ya está en beta disponible para equipos como el P4, como la serie Mate 30 y el propio MatePad Pro. Esto a fin de año ya puede ser descargado por cualquier usuario que quiera comenzar a probar Harmony OS directamente. Pero en este caso, la idea es que los equipos que tiene Huawei en este momento podrían actualizar a Harmony OS también. Así que si tienes un Huawei, de repente en algún momento a través de los programas internos de la marca china, te van a proponer instalar Harmony OS a manera de beta para que la vayas probando. Pero el movimiento es interesante porque no es solamente un software de teléfono. Si hablamos de Harmony OS, hablamos de una experiencia que pinta mucho más IoT que teléfono. Ya la tienen en televisores, ya están apuntando justamente a este sistema de conectividad que busca desarrollar conexiones a través de parlantes, focos, sistema IoT, tal cual. Pero todo desde la marca de Huawei y utilizando Harmony OS y procesadores pensados para PC, para tablets, para relojes y para todo lo que realmente tenga que pensar, pero con la arquitectura de código de Harmony OS. Entonces, más o menos lo que hace Google con Android y que se la zampa todo lo que puede, en este caso Huawei también intenta poner Harmony OS a todo lo que pueda. Y entendiendo la presencia, la omnipresencia de Huawei en el mercado chino, pues no es tan difícil pensar en eso. Recordemos que esta década hay muchas alianzas también para establecer criterios unificadores de cómo se van a comportar los productos IoT. Una reciente patente de Google, que de hecho la comentamos también a través de newsgeek.com esta semana, es que Google está intentando colocar su radar Soli en las bocinas Nest. El radar Soli, por si no lo recuerdas, es este intento de Google por poner un radar en los teléfonos Pixel para que tú puedas controlarlos con gestos. Un destino que en verdad no tenía ni para adelante ni para atrás y que lamentablemente fracasó también. Pero este nuevo equipo está también empujado por Zigbee, porque tienen Bluetooth y Wi-Fi. Pero Zigbee, ¿qué es Zigbee? Pues Zigbee es un protocolo inalámbrico para dispositivos de casa y que buscan justamente potenciar el estándar de casa conectada a través de IP. Así como tenemos llamadas a través de IP o voz a través de IP, ahora quieren casa conectada a través de IP. ¿Quiénes están detrás de esto? Amazon, Ikea, Google, Apple, Samsung, Signify y otras empresas. Si Huawei logra hacer algo igual de convocante para el tema de Harmony OS, por ejemplo, con todos sus productos en China o en Oriente, la guerra se pone muy, muy interesante. Y es un protocolo que reitero, es unificador desde varios frentes. Hay muchas marcas ahí que están metidas. Evidentemente el cierre de todo esto es que Huawei no está intentando recuperar a Google, sino que está construyendo su propia Google. Y ese seguramente va a ser el destino más interesante de ver en este 2021. Aunque yo creo que se van al 2022 con esto. Metadata Bayo. ¿Te acuerdas de Bayo? Volvió. ¿En forma de fichas? No. Volvió en forma de laptops. De hecho, Bayo, si no la conocías, es una de las icónicas marcas de laptops creadas por Sony hace muchos años. Sin embargo, Bayo como marca se separó de la firma japonesa en 2014. Antes de eso, Bayo era una especie de producto de culto. Era una marca casi nivel MacBook, pero con Windows, en donde Sony apostó mucha tecnología y mucho costo para que la gente pudiese diferenciarse del resto con una laptop con Windows. Y sí, las Bayo eran un símbolo de estatus porque eran bastante caras, como mucho producto Sony en estos tiempos en verdad. Pero Bayo parece que se revitaliza este año y lo va a hacer directamente Oriente, pero apuntando a un mercado muy masivo como el de India. De hecho, Sony sigue teniendo el 5% de cuota de participación de las acciones de Bayo, pero ya no la maneja. Ahora se maneja a través de NextGo. Es una marca japonesa que va a empezar a vender justamente estos equipos desde el 15 de enero y van a salir a la venta en India y también con licencias para poder fabricarlas en otros lugares en Asia. Estas laptops llegarían a Hong Kong, Singapur y Malasia en los próximos meses o el próximo año. De hecho, es interesante ver cómo el camino de Bayo se ha mantenido y mucha gente que todavía, así como Toshiba en un momento, Bayo significó un estándar de calidad para las laptops. Hay gente que me comentaba en redes ahora que tienen una Bayo de hace 14 años y que nunca requirió ir al servicio técnico. Y es impresionante en verdad hasta qué punto la gente puede ser tanta caña, pero además de hasta qué punto una laptop puede durar tanto. Y sí, las Bayo significaron eso. Lamentablemente la historia de Bayo tampoco es que sea tan grata. Durante un tiempo Sony admitió que había un problema de recalentamiento en sus baterías. No recuerdo si fue en la línea Bayo P, que fue estas larguitas que sacaron bastante sexys, por cierto. Y en ese caso, pues lo que hizo que Sony básicamente levantara 10 millones de baterías, hicieron un recall y tuvieron una pérdida de 250 millones de dólares. Cuatro años después, Sony vende Bayo a un fondo de inversión japonés y es ahí donde tiene su 5% de cuota de mercado. Y Bayo Corporation, como marca independiente, se ha ido moviendo en mercados de manera muy fría, casi con una cuota mínima en modelos vendidos en Estados Unidos y Brasil. Pero es bueno saber qué nombres de este tipo tienen sus revanchas. Y pues en ese punto, Bayo, pese a no tener tanto peso a nivel ventas, siempre va a tener un peso a nivel marca, a nivel feel de la gente. Y eso es lo que seguramente van a explotar. Es casi como BlackBerry. Bueno, no, es más Sony. Pero igual resulta interesante ver hasta qué punto una marca de tanto impacto, pues puede volver a tener la licencia de ser aceptada nuevamente por la gente. Y Bayo, sin duda, tiene esas credenciales. Ya Bayo, manda tu máquina a prueba. Metadata Hablar de Qualcomm es casi como una omnipresencia en el mercado móvil. Y en estos últimos tres años, por lo menos yo siempre he sentido una mayor intención a la prueba en teléfonos que tienen un procesador Snapdragon. Y justamente Qualcomm es la responsable de este desarrollo. Y es cierto, casi siempre he mirado con prejuicio otro tipo de procesadores, un poco más a Exynos o a Kirin. Y siempre digo, están un poco lejos todavía de Snapdragon. Aparte que tiene un nombre monstruo, Snapdragon, pues no es un muy buen nombre. Pero Qualcomm ha venido moviéndose en este último medio año una velocidad brutal. Primero, porque han estado muy atrás y hay que reconocerlo. Y segundo, porque ahora están con nuevos desafíos respecto a la conectividad. Ya hace dos años en el IFA de Berlín habían mencionado de que la estrategia apuntaba a traer el 5G a las masas. Y en ese punto se hablaba de un futuro en el que iban a llegar la serie 6 y serie 4 con 5G para que los desarrolladores y las constructoras tuviesen la chance de incorporar estos chipsets en diferentes dispositivos. Y ese tiempo llegó. Tras la aparición del Snapdragon 678, hace unas cuantas semanas nada más, que también apunta al tema de la gama media, pues ahora Qualcomm hace oficial el Snapdragon 480 en un contexto único. Y ahorita voy a detallar por qué. Es el primer procesador de 8 nanómetros dirigido a la gama de entrada con tecnología 5G. En este caso igual están apelando al viejo y confiable X51, al modem, para hacer correr este tipo de conectividad en este nuevo protocolo que también tiene algunas cuantas ventajas. Por cierto, al ser un equipo distinto, están formándolo de tal forma que tenga capacidad también para adaptarse a nuevas condiciones en el mercado. Porque, a ver, para mucha gente el tema de un procesador tiene que ver con el rendimiento del equipo en función de qué tan rápido va. Sí y no. O sea, cuando tienes un procesador, en verdad, el procesador es el cerebro. ¿Y el cerebro qué hace? Pues amalgama todos los órganos y vela por el buen flujo de información entre uno y otro, para que el cuerpo pueda tomar mejores decisiones. Y pues en ese caso, el 480 viene empujado con velocidades de hasta 2,5 gigabits por segundo en descarga y 600 megabits de subida dentro del espectro 5G. Algo que en gama de entrada es bien apreciado. O sea, no nos hagamos los exigentes. Esto es gama de entrada. Pero igual en las redes NSA y SA, en banda milimétrica y también en las subredes de 6 gigahertz. En este caso, ¿qué trae este nuevo 480? Inteligencia artificial. ¿Y para qué? Pues la inteligencia artificial en un procesador lo que hace es le permite entender hasta qué punto los procesos pueden ser automáticos para una mejor gestión dentro del equipo. Por ejemplo, el tema de los sensores de conectividad y cómo las antenas calculan mejor en función del agarre del usuario para darte mejor señal. Hasta qué punto el hardware puede acelerarse para entregar la mejor experiencia en función de los hábitos del usuario. La detección de qué tipo de voz o qué tipo de micrófonos usa relevantemente el usuario para saber dónde tengo que poner la cancelación activa de voz. Esos sensores activos son los que fluyen de manera dinámica en el equipo. Además, en el tema de cámaras, es la primera vez que un equipo de gama de entrada tiene un chipset con soporte hasta 64 megapíxeles. Simples, ojo. Significa que si tu gama de entrada tiene un lente, puede ser de hasta 64. Pero si es sistema doble, soporte hasta 2 de 25 o 3 de 13 megapíxeles y que pueden incluso grabar hasta 1080 a 60 cuadros por segundo, algo que es inaudito en la gama de entrada. O sea, en función del procesador puedes asignar una compatibilidad. A veces la más alta es con un solo sensor, pero luego tendrás que repartir entre otros tantos sensores. Lo interesante es que también se incorpora el soporte para paneles HD con 90 Hz de tasa de refresco y Full HD en gama de entrada de hasta 120 Hz en tasa de refresco. Algo que tampoco es desdeñable en absoluto, sobre todo porque el 2020 significó un poco la entrada en ese formato. Y hablando de formatos, ¿qué formato soporta? Pues esta arquitectura soportaría también UFS 2.2, memorias más veloces, NFC, Quick Charge 4, o sea, más velocidad de carga y puerto USB-C. Seguramente el 2021 y 2022 serán los años en donde veremos que el micro USB comience a extinguirse. Pero eso no es el único cambio radical que ha ocurrido en Qualcomm en estos días. Un reciente anuncio ha señalado que la junta directiva ha decidido por unanimidad que Cristiano Amon sea el nuevo CEO. Hasta el momento, Cristiano Amon, el brasileño, era el presidente de Qualcomm y el encargado de los anuncios. Y de hecho, el estado detrás de la estrategia de todo lo que tiene que ver con IoT, con autos, con conectividad empresarial y también con los chipsets Snapdragon. En el caso de Steve Mollenkopf, que es el actual CEO, dejará sus funciones el 30 de junio de este año. Significa que a partir del primero de julio, Cristiano toma el sillón más importante de Qualcomm. Y él ha dicho ya a nivel redes sociales, que está bastante contento, me siento honrado de ser nombrado el próximo CEO. Qualcomm ha sido una potencia de innovación durante décadas con 41.000 de las mentes más brillantes de la industria. Estoy emocionado por nuestro futuro y agradecido por la oportunidad de liderar esta increíble empresa. Esto es lo que ha dicho Cristiano Amon en su cuenta de Twitter. Mollenkopf informó a la Junta su decisión de retirarse como CEO luego de 26 años en la compañía. Sin embargo, no la va a dejar, por cierto. Amon trabaja desde el 95, así que más o menos son contemporáneos en el tema de trabajo. Pero Mollenkopf va a seguir como asesor estratégico durante un periodo que no ha sido determinado, por cierto. Y lo que ha dicho Mollenkopf también como despedida con nuestro nuevo modelo de negocio claramente validado y nuestro liderazgo en 5G, este es el momento adecuado para que Cristiano asume liderazgo de la compañía. Es evidente. Cristiano Amon es uno de los más entusiastas en este tema, es uno de los más emperrados en el asunto de la evolución del 5G en diferentes niveles y han puesto a la persona correcta en el lugar correcto para los próximos años. Mollenkopf termina diciendo que lo veo como la oportunidad más grande en la historia de Qualcomm. Y de hecho, el mismo Mollenkopf reconoce la labor de Cristiano Amon en el desarrollo de la estrategia 5G, incluyendo toda la hoja de ruta desplazada para que la industria pueda adaptarse a estos ritmos. Es muy loco en verdad cómo una marca como esta tiene también este tipo de situaciones en donde tiene que decidir poner a quién va ahí. Y no es la primera marca que tiene un CEO brasileño. Recordemos que también Motorola tiene a uno. No me acuerdo el nombre del CEO de Motorola. Ahí te lo estoy googleando. CEO de Motorola, ¿quién eres? No, ya lo cambiaron. O el presidente de Motorola. Porque había uno que era Motorola Mobility. Perdón. Siempre me olvido que así como Sergio Buniak. No me acordaba el nombre, no me salía. Sergio Buniak. Lo conocí de hecho hace dos años en el evento del G8. Pero G7. Pero bueno, ahí está entonces. Cristiano Amon toma el sillón más importante de Qualcomm para los próximos años y la carrera se pone bonita. Han puesto al tipo más entusiasta de 5G al mando de la empresa que quiere recuperar el tema de 5G y que acaba de lanzar un Snapdragon 888 de 5 nanómetros que seguramente será la selección más popular para el próximo año. O bueno, para este, mejor dicho. Pues bien, antes de terminar, quiero contarte un poco mi experiencia con algunos dispositivos que he venido probando. De hecho, ya hay algunas reseñas publicadas en newsgeek.com, pero hay algunos que seguramente no reseñaré, pero que quiero compartir. Este no es el caso. Ahora estoy probando unos audífonos de Sony que nunca me acuerdo los modelos de Sony con esos nombres tan raros que tienen. Tengo en deuda todavía el Galaxy Watch 3, que ya lo tengo también y que voy a cambiar la correa para poder ponérmelo porque la correa me queda un poquito chica. Y también estoy probando el Galaxy Watch Fit, el nuevo reloj rectangular de Huawei, que llevó a mis manos esta Navidad. Gracias a Huawei, por cierto. Pero quiero ver si le hago reseña o no. Igual acabamos de lanzar la reseña al Realme C3, un teléfono que he venido postergando en análisis hace bastante tiempo, pero que ya está publicado. Me entusiasma ver un poco Realme, pero no es el primer modelo que me hubiese gustado probar. Igual es un buen teléfono para la gámela que compite. Y sí, si quieres tener Realme que tanto pediste, pues ya lo tienes en Perú, pero te va a costar un poquito más. Ahora estoy probando el Red Magic 5S y ya debería estar publicada la reseña en Newsgeek cuando escuches este podcast, porque ya terminé el texto, tomé las fotos hoy y ya está en el CMS. Mañana tengo que empezar a subir las fotos, los screenshots y las fotografías que tomé con el equipo. Y ok, sí, es un teléfono muy potente, es una bestia en verdad. Lo vengo usando desde el primero de enero, perdón, el primero de diciembre. Y sí, me ha sorprendido gratamente en cómo realmente es una bala el equipo. No se cansa con nada. He tenido unos hipos por ahí, en donde se me ha plantado la pantalla un par de veces, pero en un mes un par de veces, pues no lo veo nada preocupante, ni mucho menos. Me decepcionan las cámaras, evidentemente. Me decepcionan las ausencias también respecto a la gama alta, aunque debo considerar que en este caso tienen un teléfono menos de 600 dólares con Snapdragon 865, con 8 GB de RAM, con 128, con 144 Hz de pantalla AMOLED, con pantalla completa porque no tiene ni notch, pero tiene bordes muy anchos y que tiene también ventilador físico para enfriamiento. Pues obviamente me llama mucho la atención. Tiene un sonido estéreo muy bonito. No es el mejor que he escuchado. De hecho, ese es el iPhone 12 Pro Max, pero en este caso anda bastante bien. Me decepcionan las cámaras, como digo, pero yo creo que es un asunto menor si quieres un teléfono gaming. ¿Realmente es gaming? O sea, yo no lo tomaría como un teléfono para trabajar. Creo que para mi trabajo requeriría algo con otro tipo de hardware. Más enfocado en cámaras, de repente un poco más enfocado en el tema de autonomía. Seguramente 144 Hz no son necesarios en este momento para mí. Seguramente matizarlo entre 90 y 120 puede ser una solución un poco mejor, pero es un equipo indómito. O sea, no lo dudo en absoluto. Red Magic, de hecho, me mandó el equipo ya para prueba. Soy el primero aquí en el Perú en reseñarlo, si es que no me falla el dato. Por lo menos un equipo cedido por Red Magic Internacional. Y o sea, si yo tuviese la plata para comprarlo, no lo compraría, pero es un tema mío. Creo que los teléfonos gaming van a tener un mejor margen, pero no va a ser tan alto. De hecho, elementos como Huawei y Samsung te demuestran que el gaming no requiere un modelo único. Xiaomi se mete más de cara, ASUS se mete más de cara, bueno, ZTE o Nubia se meten más de cara en este punto, Lenovo se está metiendo de cara. Pero no veo más players que quieran meterse y Apple, Samsung y Huawei te demuestran que con el hardware que tienen es más que suficiente para el tema del gaming. Pero hay dos cosas que quiero resaltar a este equipo. Primero, el uso y el provecho de los botones, los sensores laterales que virtualizan toques de pantalla, como si fuese en un mando de PlayStation. Fenomenal. Funcionan fenomenal para juegos, son configurables en cualquier parte de la pantalla, así que tú puedes mover los botones para que se ubiquen en ciertos juegos, encima de ciertos juegos en todo momento, y que tú puedas disparar sin problema utilizando los gatillos de arriba. Hermoso, bien implementado, está todo bien. Me gustaría que sea más intuitivo, porque uno demora mucho en descubrir realmente qué tiene que hacer. Ya en la reseña te voy a explicar cómo hacerlo, pero eso me encantó. Me parece un exceso de ponerle un switch para el modo juegos, cuando tranquilamente podría ser un tap. Seguramente ese switch podría ser usado, por ejemplo, como hace OnePlus o Apple para el tema de la restricción de acceso de llamadas, en fin, o molestias, o no molestar, o lo que sea. Lamentablemente no es configurable. Pero lo otro tiene que ver con la pantalla, y la pantalla de 144 Hz realmente supera lo que vi en el Mi 10T Pro, que probé hace unas semanas también, y que tiene 144 Hz, pero en IPS. Y ahí sí, una cachetada bien fuerte Xiaomi en ese punto. Este panel se come vivo al del Mi 10T Pro, sin lugar a dudas, en tema de color, en tema de tiempo de respuesta, en tema de contraste, en tema pues de cómo exhibe el contenido. Es precioso por todos lados. Y tienes Always on Display. O sea, peor todavía. Las animaciones de este Nubia de Red Magic andan súper bien. No son sutiles, es un teléfono gamer, pero me gusta mucho. Me gusta mucho el detalle del logo. En la parte de abajo tienen un logo que se enciende como efectos de respiración. Cuando te llega una notificación y tienes el teléfono boca abajo, en la parte de abajo, en la tapa trasera, hay un foco. Está el logo de Red Magic que se enciende en rojo. Lamentablemente no le puedes cambiar los colores en ese RGB. Es rojo, pero le puedes poner un efecto de que se enciende o que respire. Personalmente puse el que respira y se ve increíble de noche cuando el logo parpadea en la madrugada. Así de rojo, tenue, sin molestar a nadie. Es un gran teléfono. Es un indómito teléfono, pero tiene algunas ausencias. Bueno, tiene 5G. Que esa ausencia no la voy a contar porque tiene 5G. Lamentablemente no tenemos 5G para probar aquí, pero no tienes una expansión vía microSD, no tienes protección al agua. Algo que en el tema gaming, pues, yo creo que sí debería tener. Sobre todo porque en algunos casos la frustración le puede ganar a alguien y ese teléfono puede terminar en el agua. O cuando lo llevas, por ejemplo, bajo la lluvia, se puede dañar al tener tantos huecos. Porque tienes la ventilación, porque tienes los pines para el dock, porque tienes los sensores, porque tienes los parlantes estéreo. O sea, es un equipo al que te hay que tener mucho cuidado, por cierto. Pero en líneas generales me ha gustado mucho. Ha sido el primer teléfono gaming que he probado. Me encantaría que la gente deje de decir que las cámaras no son importantes en un teléfono gaming. Creo que sí lo son, por lo menos la delantera. Ojalá que el próximo, o el 6, el Red Magic 6, sea una evolución mucho más sana. Ya te enterarás de unos cuantos detalles de los equipos que vengo probando. Me falta la reseña del Motorola One Fusion, que ya debo trabajar. Ya puedes encontrar la reseña del FireCuda 520. La siguiente generación, la Gen 4, de las memorias estas M.2, SSD, NVMe, PCIe, Gen 4. Y que corre a 2.800 MB por segundo en mi placa de hace 3 años. Pero con velocidades teóricas de 5 GB por segundo. Así de fuerte. Y pues, de algunos otros dispositivos que seguramente estarán llegando en esta semana. Como por ejemplo, el Camon 16 Premier de Tecno Mobile. Que ya lo tengo a prueba también y que será mi siguiente teléfono en el bolsillo. Pues bien, ha sido una sesión corta esta. No quiero alargarme tanto en la primera emisión de Metadata de este año. Ya la próxima semana habrá el espacio para preguntas. Tranquilos, va a haber todavía. Así que te dejo con esta condición. Va a ser un año de muchos retos. Quiero terminar con esa idea. En donde vamos a tener que desarrollar un nuevo estándar para hacer las cosas. En donde vamos a evolucionar como formato también. Y es un poco la idea. En un momento en donde va a resultar difícil seguramente manejar el enorme flujo de información que pueda llegar desde embargos, desde marcas, desde eventos que suceden al mismo tiempo, en un tiempo real y con tres pestañas de suma abiertas. O una en Meet, o una en Cisco WebEx, o una en Microsoft Teams. O sea, va a ser un loquerío. Pero es un loquerío hermoso. Que va a reemplazar seguramente los 30.000 pasos que hemos dado en el Centro de Convenciones de Las Vegas este año. Que vamos a extrañar todos. Pero que pues nos ayuda a repensar cómo queremos ver la industria del periodismo de tecnología. Va a ser un año distinto. Y eso es lo interesante. Bueno, gracias por estar ahí. Y nuevamente gracias por estar con Newsgeek. Puedo compartir cifras ahora. Crecimos un 38% respecto a usuarios únicos anuales. Hemos crecido muchísimo. Hemos superado el 62% de páginas vistas respecto al año 2019. Hemos crecido en sesiones también. O sea, le ha ido mucho mejor a Newsgeek este año que el 2019 cuando yo pensé que nos iba a ir peor. Porque básicamente el algoritmo de Google nos tiró al suelo. Pero no, ha sido un año fantástico. En agosto superamos 2019. Ya en agosto habíamos pasado nuestras visitas de 2019. Así que todo bien con eso. Pero bueno, mañana a seguir escribiendo notas porque este mundo gira más rápido que este. El mundo tecnológico digo. Y hay que estar bien descansado para enfrentarlo. Bueno, gracias por estar en esta primera sesión de Metadata 2021. Prometo tener mejor voz para las siguientes ediciones. Ya por lo menos cambiamos el micrófono. Así que gracias por estar ahí. Aquí termina esta primera sesión 2021 de Metadata.